¡Hey Legión! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche o muy buena madrugada, sea cual sea tu caso. Espero que te encuentres excelente y bienvenido a un nuevo video del canal. Como ya saben, mi nombre es Nicolás y en el video de hoy vamos a hablar acerca de Axie Infinity. Vamos a hablar acerca de las cartas de cada clase de Axie que hay para que las tengas claras, puedas saber y combinar tus Axies y pues tener las cartas presentes porque siento que es un problema que tiene la comunidad, no es solo la Legión, sino la comunidad de Axie en general. Las nuevas personas que van ingresando no conocen las cartas y cuando tú recibes una beca, si eres uno de nuestros becados o si ingresas como tal directamente a Axie Infinity, pues te harás cuenta que el juego cambia mucho cuando lo ves y cuando entras ya en él. Entonces por eso vamos a explicar las cartas para que las conozcan un poco. Bueno, para que las conozcan, sí, y pues no, vamos a empezar. Entonces muchachos, gracias porque ya somos 2330, seguimos subiendo, todo es gracias a ustedes la Legión Sigue en ascenso. Y pues no, empecemos. Como les comentaba muchachos, vamos a hablar acerca de las cartas de Axie Infinity y vamos a empezar con el tanque o con la planta. ¿Por qué? Porque son una totalidad de 6, 7 clases de Axie, los que hay, y pues la idea es abarcarlos todos y que conozcan la funcionalidad después de cada uno. Entonces vamos a iniciar con las cartas planta, que sería el tanque, como les digo, la plataforma que yo voy a utilizar es Axie Speed. Se me hace, pues interesante, hay muchísimas herramientas, vas a encontrar Axie Word, Axie MX, demás, esta es la que yo utilizo. Listo, entonces vamos a iniciar, como te digo, estamos en las cartas de Bestia. Me gusta bastante la plataforma porque acá en la parte derecha, o sí, en el apartado derecho de la pantalla, nos da la opción de buscar las cartas, aquellas que nos causan daño, aquellas que comen energía, si no consumen energía, si consumen uno, si consumen dos, las clases de los Axies, y el tipo de la carta, según su uso, o según la cantidad de usos que le dan los usuarios. O sea, esta clasificación va según, como las cartas más usadas por los usuarios, en pocas palabras. Encontramos los Buffs, los des Buffs, los tipos de cartas, entonces daño, soporte, tanque, etc., y tipos de ataque. Entonces, acá encontramos ambos, que es a Melee, que es aquel que se acerca hasta el enemigo, hasta el Axie, y a distancia, que acá te daría el ejemplo, digamos, del pájaro, que sería el que ataca a distancia. Listo, entonces ahora sí vamos a empezar con las cartas. La primera viene siendo Spice Surprise, y pues acá nos indica que utilizará las cartas de tipo vocal objetivo en la siguiente ronda. Entonces, la cartita expresa como un chili, esta es la cola, y cada vez que el Axie, o bueno, nos pegan con esta carta, nuestro Axie no va a poder utilizar la boca o las cartas tipo boca para la siguiente ronda. Listo. La siguiente, bueno, acá lo que vamos a ver en la bio y esta descripción sería la clase de carta. Entonces, esta es tipo planta, es un tipo A porque es una de las más utilizadas, es la parte de la cola, y los genes vendrían siendo este. Entonces, si tú quieres esta carta, tendrías que buscar este gen que sería Hotbot. Listo. Encontramos la siguiente que sería Agua de Flag, en el cual nos dice que esta carta no puede ser objetivo de Axies Acuáticos si le quedan compañeros a este equipo. Listo. Entonces, pues es interesante lo que te digo. Esta no se utiliza mucho, aunque tiene pues una buena cantidad de escudo, es más que todo lo que le he visto. Y bueno, acá está la clase, que sería planta, la parte que sería la cola, y el gen que sería Potatolar. Listo. Continuamos y acá nos encontramos con Gas Unlash, que sería el veneno en pocas palabras. Si te fijas sería igualmente el tipo cola y el gen sería Jam. Es un tipo C, pero este se utiliza muchísimo por veneno. Entonces, esta carta sería buena con una estrategia, digamos, de Axies con buena vitalidad o con soporte o con bastante cura. Es porque se estaría curando bastante. Y este veneno lo aplican dado el caso en el que te ataquen o se esté defendiendo. Listo. Si tú atacas a un Axie, le vas a aplicar veneno. Y si los Axies de tu enemigo te atacan, les vas a aplicar igualmente veneno. Listo. Entonces, tenlo presente. Pues es una buena carta si la sabes jugar, si sabes combinarlas. Y si no la tienes igualmente, pues no es tan necesario. Listo. Es muy buena si la sabes jugar. Continuamos con Leg Leg. Este nos dice que al ser golpeado nos desactivará todas las funciones a distancia. Todos los ataques a distancia. Vamos a poder solamente golpear en melee. Y es muy importante porque esta carta se aplica a todo el equipo. Listo. No solo al tanque o a la bestia dado el caso en el que los ataquen. Acá abajo vamos a encontrar lo que les digo. La clase que es planta. Ya que estas son cartas puras. La parte de la cola. Y el gen que es Hatsune. Listo. Como ya les comentaba, pues no les estoy recordando el ataque y la defensa. Porque acá los encontramos. Como ya saben, sería la espada roja. En este caso, esta tendría 60 de ataque. Y esta tendría 80 de defensa. Listo. Continuamos a las siguientes. Y acá ya encontramos la primera carta sin energía. Yo lo llamo como la zanahoria. Es el Catalyst Lab. Y nos dice que va a robar una carta si nos llega a atacar una bestia. O un bicho. O un mecánico. Listo. Es muy interesante porque yo tengo esta carta con mi tanque. Y ayuda muchísimo. Tanto por el poquito de defensa que da. Porque te das cuenta que da poquito. Como por el ataque sin cobro de energía. Entonces, sabiéndolo utilizar, lo que te digo, son muy buenas cartas. Acá se encuentra en posiciones porque no lo utilizan mucho. Y como te digo, es parte de la cola. Es una carta clase planta. Y el gen es Catalyst. Listo. Acá vamos a encontrar la siguiente que sería Carrot Hammer. Esta sí se utiliza bastante. Ya que permite ganarnos una energía si el escudo de este acto se rompe. Y solo se puede activar una vez por ronda. Ten acá algo presente. Eso de activar una vez por ronda ya se actualizó. Porque si tú pones dos Carrot Hammer. Te van a dar dos de energía si llegan a romper el escudo. La ventaja de esta es que el escudo no es muy alto. Entonces, si tú pones dos serían 80. Y pues serían dos de energía. Estarías imprimiendo energía. Es una carta muy utilizada por los tanques. Vas a encontrar creo que el 90% de los tanques con esta Carrot Hammer. Y por eso lleva una vez. Listo. El gen que maneja esta carta sería el Carrot. Es una planta. Y la parte es la cola. Acá ya iniciamos con estas otras. Entonces vemos acá este Forward Spirit. Esta carta también a mi punto de vista pues es un poco inservible. Hay que tener estrategias muy específicas con estas cartas. Pero nos dice que este va a curar a nuestros Axis. Si el Axis se encuentra al frente lo va a curar por 190 puntos. O si este es el Axis que se encuentra al frente se va a curar el mismo. Listo. Como te digo acá está la descripción. No tiene ataque. Nos da defensa. Y la clasificación es D. Listo. Continuamos. Vegan 10. A mi punto de vista es una de las cartas más inservibles que tiene la parte de planta. La verdad yo le pondría una clasificación más baja de D. Ya que. Bueno. Acá ya estamos en Boca. Listo. Esta es Boca. Y esta también es Boca. Las que habíamos anteriormente eran Cola. Pero como te decía. A mi punto de vista es una de las más inservibles. Porque esta se va a curar. Si tú le pegas a un objetivo planta. Listo. Entonces si tú no golpeas una planta. Sencillamente vas a causar 75 daño más. No te vas a curar. Y en cambio vemos acá la diferencia. Por lo menos de un Drain Bite. Que te das cuenta. Esta cura el daño que causa el Axis. Acá vamos a tener 15 puntos menos. A comparación de Vegan Diet. Pero acá sí te vas a curar. Si tú golpeas una máquina. Te vas a curar. Si golpeas una bestia te vas a curar. Si golpeas un pájaro. Te vas a curar. Listo. Como nos indica la carta. Yo tengo esta carta. Y pues. Si la sabes combinar. Te va muy bien. Listo. Continuamos. Y está Vegetal Bite. Vegetal Bite es una de las cartas también más utilizadas. Ya que nos permite. Si roba una energía al oponente. Si nosotros la combinamos con otra carta. Listo. Entonces. Un ejemplo. Si tú tienes dos Vegetal Bite. A mí me gusta utilizarlos mucho en las arenas. Cuando van al segundo turno. Porque en el segundo turno. Tú podrías perfectamente robar dos energías. O inclusive en el segundo turno no. En el primer turno. Si te salen dos Vegetal Bite. Aplícalas. Y con eso. Si tu contrincante pasa el turno. Vas a poder destruirle dos energías. Que créeme que eso sería fatal para él. Continuamos. Si encontramos el Set Bullet. Esto sería. Que apunta al enemigo más rápido. Por ende le va a disparar al pájaro. Pero acá hay algo muy importante. Listo. Acá vamos a poder aplicarlo. Si la jugamos de primero. Si tú juegas digamos un Vegetal Bite. Que lo acabamos de ver. Y un Set Bullet. Este. Set Bullet. Si la juegas de segundo. Vas a atacar al tanque. Porque el primer ataque sería el Vegetal Bite. Si tú pones primero el Set Bullet. Después un Vegetal Bite. Y no se lo combinas con un Prickly Trap. Ahí ya. Creo que estarías. Dejando en críticos al pájaro. O hasta de pronto lo podrías estar matando. Entonces tenlo presente. Esta carta es muy buena. Si la sabes utilizar como te digo. Apuntas al enemigo más rápido. Y así podrías deshacerte del pájaro. Muy rápido. Listo. Entonces continuamos. Y vamos a encontrar a Prickly Trap. Esta carta nos inflige un 100%. Un 120% de daño. Si este Axie ataca en último lugar. Como tú sabes. Las plantas son muy lentas. Entonces. Si tu planta es bastante lenta. Y combinas un Prickly Trap. Y siempre te encuentras al final de las rondas. Vas a poder golpear. En un porcentaje. O 60 de daño aproximadamente. Que es este 120%. Listo. Continuamos. Y vamos a encontrar. Ahora si. La única carta. Mira. Por lo menos. Toda esta hilera. La mayoría. Son de las más utilizadas. Listo. Como te comentaba. Ahora si. Muchachos. Ahora como les comentaba. Continuamos con esta carta. Sweet Party. Esta carta nos va a curar. 270 puntos de vitalidad. Al Axie que tengamos al frente. Si no hay ningún Axie al frente. Va a curar a nuestro Axie. Aquel que está lanzando la carta. En su lugar. Listo. Cura. Muy bien. Pero si tu te fijas. Pues necesitas dos de. Dos de Neridot. A mi punto de vista. Sería muchísimo mejor. No sé. Tener digamos. Dos champiñones. Que ya los veremos. Que te van a curar. A curar casi lo mismo. Un poquito menos. Pero te van a dar algo de defensa. Listo. Que es un bonus. Encontramos el siguiente. Que sería. Jardín Aroma. Este nos permite una cura. 120 por ciento. Y nos da 40 en escudo. Como te he comentado. A mi punto de vista. Es mejor tener un Jardín Aroma. O un champiñón. Que te lo mostraré más tarde. A tener una fresa. Te vas a curar. Te curas. 30 puntos menos. Si utilizas dos. Pero vas a tener 80 de escudo. Adicional. Ten muy presente esto. Porque los escudos. Muchas veces. Pueden hacer que tu Axie. Que vivo. O se muera. Listo. Wadden Stab. Encontramos la siguiente. Esta ya tiene más ataque. Ya es una carta de ataque. 40 de defensa. Y inflige un 120 por ciento de daño. Si este escudo se rompe. A comparación de estas dos. Si tu combinas el Prickly Trap. Y el Wadden Stab. Este es muchísimo mejor. Listo. ¿Por qué? Porque no tiene la necesidad. De atacar al final. Sino que si te rompen el escudo. Ya sabes que vas a reventar. Al Axie enemigo. Listo. Entonces. Normalmente. Para acompañar un tanque. Es una muy buena carta. Ya que normalmente. Los tanques. Siempre son los que reciben los golpes. Listo. Nos damos cuenta. Que esta ya es tipo cuerno. Acá ya salimos. Pues del tipo boca. Inclusive. Desde acá. Desde el Set Bullet. Iniciamos el tipo cuerno. Y acá en Bamboo Clan. Encontramos. Que va a aumentar un 20 por ciento de daño. Cuando se lleva. O cuando se combina. Con otra carta planta. Listo. Entonces. El combo. En pocas palabras. O un buen combo. Para una bestia. Sería. Si tienes un Bamboo Clan. Un Wooden Stab. Y. No sé. Puede ser un. Digital Bite. O. Digital Bite. Acá. Ya sacaría. El 20 por ciento más de daño. Aquellos serían 140. Si te rompen el escudo. Y. Pues estas dos energías afuera. Créeme. Que eso sería bestial. Para. Para una planta. Continuamos. Y vamos a encontrar ahora. October Trot. Esta es una de las más utilizadas. Que sería el Pumpkin. O la calabaza. Esta calabaza. Nos va a permitir robar una carta. Si. El escudo. No se rompe. Y además de eso. Nos va a dar un escudo de 115 puntos. Esta carta se utiliza muchísimo. En arenas. En aventuras. En lo que tú vayas a utilizar. Porque. A mi punto de vista. Este. Tower Class. Es una de las mejores cartas. Que tiene un tanque. Si tu tanque no lo tienes. No vas a decir. Como no. Tengo un tanque inservible. Obviamente no va a ser inservible. Porque todos los sexes sirven. Pero. Pues vas a llevar. Una combinación distinta. Ok. Si tú la tienes. Es una muy buena carta. Es un muy buen recurso. Créeme que. Utilizándolo. Llegando a nivel 19. 20. Te va a servir mucho. Para los niveles de aventura. El 20. 21. Te va a servir bastante. Y si no. Para la arena. Igualmente. Enfrentando a otros sexes. Listo. Vamos a encontrar la siguiente. Que sería. Refresh. Este nos dice. Que va a eliminar. Todos los debuffs. De un compañero de equipo. Si se encuentra. Delante de él. Listo. O en la misma fila. Recuerda. Que Axie. Infinity. Te permite colocar. Axies. En tres filas distintas. Entonces. Tenlo presente. Continuamos. Y vamos a encontrar. Agua Stock. Entonces. Acá nos dice. Que va a ganar una energía. Si este Axie. Es golpeado. Por una carta. Entonces. En las arenas. Hay muchos. Hay muchos peces. Tú te vas a encontrar. Créeme. Que de cinco. Combates. Que tú hagas. Cuatro. Te vas a encontrar. Con peces. Entonces. Esta sería. Una muy buena carta. Lo malo. Es que los peces. En muy pocas ocasiones. Están en primer rango. Pero imagínate. Recuerda. Set Bullet. Imagínate. Set Bullet. Con este. Agua Stock. Que en último lugar. Se encuentra un pez. Entonces. Set Bullet. Hace que lo ataques. Agua Stock. Te da energía. Y no sé. Combina la con. Digamos. Un Vegetal Bait. Así. Pues le destruiría. Esa energía. Te das energía. Y encima de eso. Le golpeas a su pájaro. Bueno. Su pez. Continuamos por acá. Ahora. Encontramos. A Clean's Scent. Este nos permite eliminar. Todos los debuffs. Del Axie. O de un solo Axie. No de todos. Sino de un solo Axie. Como te digo. Esta es de la parte de la espalda. El gen es Bedens. Y la clase es Planta. El tipo de uso. Esa. Porque se utiliza bastante. Como te digo. A mi punto de vista. Pues es una carta. No tan servible. Aunque no consume energía. Entonces. Ese escudo sería. En pocas palabras. Una carta de escudo gratuito. Si se sabe combinar. Y si la tiene. Sería muy bueno también. Listo. Continuamos. Y pues ya para terminar. Encontramos las dos últimas cartas. De la clase. Planta. Y acá vamos a encontrar. La primera. Que sería Shroom Grace. Como te decía. Estos serían los champiñones mágicos. O los champiñones para curarte. Estos te dan 40 de defensa. Y 120 de recuperación. Listo. O 120 de vitalidad. El gen vendría siendo Sheetake. Es una carta tipo C. Es de la espalda. O hace parte de la espalda. Y es una tipo Planta. Listo. Acá encontraría la otra. Que sería. Turnip Rocket. Y nos dice que. Apunta un pájaro. Si se combina con dos o más cartas. Esta carta también es bestial muchachos. O sea. Créanme que. Hay cartas bestiales. Hay cartas muy buenas. Y hay Axis excelentes. Solamente que hay que saberlas combinar. Un ejemplo. Imagínate esta carta contra pájaros. Y que tú los pudieras reventar. Con un wooden slap. Imagínate. Que tú pusieras esta. Combinaras dos wooden slap. Y si. Dos wooden slap. Listo. Que serían como ciento. Serían como trescientos a daño. Más o menos. Y estos sesenta. Si. Tal cual. Ahí te empezarías a llevar a los pájaros. Sin ningún problema. Listo. Entonces muchachos. Espero que les haya gustado este video. Igualmente les dejaré el link en la descripción. Para que puedan ingresar. Puedan conocer las cartas también por ustedes mismos. Y pues nada más. Entonces sean felices. El límite es el ataúd. Y el cielo es el comienzo. Ahora sí. Sean felices. Nicolás les dice. Y nos vemos en un próximo episodio. Porque voy a seguir grabando. Todas las entregas. Cuídense la gente. Que estén muy bien.